Una brigada de rescate conformado por la Policía de Alta Montaña de Ancash y personal de guías de montaña de Huaraz encontraron los cadáveres de dos montañistas rusos que desaparecieron tras coronar el pico del nevado Wandoi Sur sobre los 6.160 metros sobre el nivel del mar. Los montañistas salieron en una expedición el pasado 16 de agosto. Durante todo el trayecto mantenían comunicación por radio con empresa Seven Guide Summer, empresa privada de montañismo en Huaraz. Sin embargo, 10 días después, cuando comenzaron su descenso, perdieron toda comunicación con ellos. Después de unos 10 días, el día 27, se comunicaron con su agencia diciendo que iban a empezar el descenso toda vez que los factores climatológicos y geográficos, una zona muy areste, les impedía llegar a la cumbre. Desde ese día hasta el 1 de septiembre no había ninguna comunicación. Según señalaron fuentes policiales, ayer por la mañana la empresa informó de la desaparición de los ciudadanos extranjeros que fueron encontrados en la noche. Tras ubicar y asegurar los cuerpos en camillas, el grupo de rescate comenzó el regreso. El personal capacitado y obviamente preparado, conjuntamente, como repito, con la casa de guías, se han ido hasta el lugar y han encontrado el cuerpo de estos dos ciudadanos de nacionalidad, repito, rusa. Se ha confirmado que están sin vida. Están sin vida, al parecer hipotermia, pero hasta que no bajen los cuerpos no se van a saber con exactitud. Ahora, coronel, lo que queríamos saber, si solo son dos, ¿no iban acompañados de algún guía estos señores? No, no fueron. Tengo entendido, según lo que ha manifestado el señor, que no requirieron el apoyo de los guías. Debido a las condiciones climatológicas, si lo agrese del terreno, se espera que llegue mañana a las 6 de la tarde a la ciudad de Yungay. La policía ya confirmó la identidad de los montañistas desaparecidos. Se trata de Alexander Ruchkin y Vyacheslav Ivanov. Estamos solamente a la espera de que las condiciones mejoren para que puedan bajar los cuerpos. ¿Ya se han comunicado con el consulado? Estamos ahorita intercambiando información y las coordinaciones respectivas para ver en qué manera pueden apoyar ellos en estos momentos.